El Centro de Investigaciones, Estudios Sociales y Económicos de Centroamérica, CIESCA, publicó los resultados de sus más recientes encuestas, en la cual se refleja el porcentaje de los salvadoreños que votarían por el presidente Nayib Bukele en su reelección para los comicios del 2024. De acuerdo con la investigación, el 88.3% votaría por el mandatario para su reelección, mientras que un porcentaje mínimo de la población respondió que no, siendo esta una cifra del 11.7%. La postulación para la reelección del mandatario salvadoreño fue anunciada por el gobernante el pasado 15 de septiembre, durante su discurso en el marco de la conmemoración y celebración de los 201 años de independencia del Salvador. Luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la república en el año 2024, así lo manifestó el jefe de estado en su discurso del 15 de septiembre. Para ITV Noticias, Luis Escobar.